bueno buenas tardes primero quiero definir la parte de la fecha de la fecha de entrega de la primera práctica normalmente damos 15 días por si acaso en ese caso tendría que ser el 27 de este mes hasta las 18 horas va a ser la parte física y los que no viven acá en cochabamba obviamente va a ser por el classroom pero los que viven acá obviamente porque es un problema directamente bajar del classroom es un problema en definitiva entonces quería que ustedes se manifiesten una fecha es el 27 hay alguna opción hemos terminado la primera parte por si acaso no no ya no hay más consideraciones que hacer hemos hecho la parte manual hemos verificado con los paquetes en fin todo ese tema no sé si hay algún comentario respecto a la fecha de entrega de la primera práctica está bien si está bien si fuera asiento ok muy bien vamos a vamos a notarlo cosa de que no me olvide directamente cosa de que esté claro entrega primera práctica martes martes 27 a horas 18 muy bien entonces está definido vamos a guardar lo vamos a guardar lo entrega 1 está entonces definido ahí martes 27 de octubre por si acaso de octubre muy bien muy bien muy bien entonces continuamos con lo que viene directamente es la parte matricial por si acaso en todo caso vamos a conocer las particularidades la parte teórica de que se compone como es la figura en fin todo ese tema no no es aquí manejar un paquete directamente si es la base es indiscutible no 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 tengo objeción si valen el término esa parte pero reitero que necesitamos entender y conocer los mecanismos de funcionamiento de la parte de los paquetes en todo caso la base si vale el término de la parte de la parte de los paquetes. de la formulación de las teorías, de los elementos unidimensionales que se llaman en la parte de ingeniería, por acaso. Entonces, esa es la razón, el motivo de entrar en este tema. Son programas que hemos hecho en MATLAB, no se trata de mejorar, no se trata de eso. Aquí es destapar la caja negra, si vale el término, de ver, digamos, las bases, en fin, todo ese tema. Puedo comentarles, digamos, que hay muchos, por ejemplo, que han hecho paquetes que inclusive no entienden, pero que funcionan básicamente. Esa es la realidad del cuento. A mí me quisieron regalar un programa, yo rechacé porque el hombre no entendía muy bien de las estructuras, pero me sorprendió ver que han hecho edificios de bastante complejidad en Estados Unidos, que ese paquete lo han utilizado. Es boliviano, me refiero al RAM Advance, que han hecho edificios de, qué sé yo, de 70 pisos, en fin, todo ese tema en Estados Unidos, si el plan no ha funcionado. Entonces, aquí reitero lo que se trata es de entender el mecanismo de funcionamiento y entender qué es, a qué se refiere cada uno de los elementos, por si acaso. Muy bien, en ese sentido, con esas aclaraciones, con ese preámbulo, vamos a ver el análisis matricial de estructuras. ¿Qué tipo de estructuras analizamos? Una sercha plana, ¿dónde se utiliza? Podemos dibujarlo, digamos, esto normalmente la sercha plana, qué sé yo, es de este tipo, con algunas características. Un tipo de sercha plana, obviamente, de ese tipo. Esta es una sercha plana. Esto es una sercha plana. Vamos a ver sus características mecánicas, en fin, todo ese tema. Esa es la figura, es una sercha plana. Sercha espacial son las antenas que ustedes ven. Es la misma, por decir, han debido haber antenas. En fin, ¿qué, reitero, está en el espacio? Eso es lo que se dice. ¿Dónde se aplica? Obviamente, reitero, las antenas que ustedes ven, es una sercha espacial, básicamente. Esa es la conceptualización de la sercha espacial, reitero, la parte de las antenas. El pórtico plano, obviamente, es el más común, básicamente, en la parte de estructuras. Lo que vemos, digamos, un edificio, es un pórtico, es un pórtico plano. Está en X, en Y, y rota alrededor de Z. Es un pórtico plano. Un pórtico espacial, obviamente, que está en el espacio, ¿no? Directamente, esa es la figura, está en el espacio. Ahí tenemos alguna consideración, en fin, todo ese tema. Ese es un pórtico espacial. El emparrillado es el piso, básicamente, de una estructura, el emparrillado, en puentes y demás cosas, como es el emparrillado, pero ya no es la viga principal. Está muy... Más chueco que los partidos políticos que ahora. No está bueno el pulso. Este es un pórtico espacial, un puente, por ejemplo. Ese es un emparrillado. Tiene las vigas principales, que serían estas, y los diafragmas, que se llaman, pero, reitero, representan un emparrillado. Un puente, directamente, es un emparrillado, se utiliza en eso. Este es un emparrillado. Muy bien. Lo que nos... Aparte del nombre, lo que nos importa como ingenieros, es que... ¿Cuáles son los parámetros que intervienen, que se ubican, que entran, por si acaso? ¿Qué es? La sercha plana tiene dos grados de libertad por nudo. ¿Sí? Que se puede mover en X, que se puede mover en Y. Desplazamientos lineales, tanto en el nudo Y como en el nudo J. Estos son los nudos, y este es el elemento, por si acaso. El eje local. Obviamente, después vamos a ver la parte de rotaciones, en fin, todo ese tema. Como dice acá, tiene dos grados de libertad, dos desplazamientos lineales, que se llaman, por si acaso. Desplazamientos lineales. X y Y. Y cuatro grados de libertad por cada elemento. Aquí vemos una... Una sercha, como hemos descrito, y obviamente sus grados de libertad en este caso es de veinticuatro, por si acaso. Podemos entrar. La numeración, obviamente, depende, básicamente. El óptimo es el rojo, el que tiene la menor diferencia de un elemento. Esto para la parte de la exactitud de la solución, por si acaso. Esa es la razón de hablar de este elemento. Sus grados de libertad, reitero, el más adecuado es el rojo. Por eso vemos, si fuera el otro, vamos a ver para qué sirve ese tema de la numeración menor, básicamente. Pero, reitero, en este momento nos importan los dos grados de libertad por cada nudo, como está acá. Muy bien. Vamos a ver el próximo. Estas son las cartas. Lo que nosotros, por qué estamos entrando a esto, reitero, es porque se tiene que saber, se tiene que entender. La sercha espacial tiene tres grados de libertad. Está en el espacio. Tiene desplazamiento en X, en Y y en Z. Básicamente es lo que vemos acá. Y seis grados de libertad de cada uno de los elementos, por si acaso. Aquí vemos un ejemplo, digamos, de una antena, alguna cosa de esas, que tiene, básicamente, esos movimientos, desplazamientos, básicamente. Y llegamos a numerar, digamos, para el nudo siete. Por tres es veintiuno para X, veinte, en fin, todo ese tema. Ahí están los grados de libertad. Eso es lo que nos importa, lo que tenemos que entender. La razón de entrar en esta teoría, reitero, es entrar los grados de libertad, ya sea para la parte del pórtico plano, como del, perdón, estamos hablando de la sercha espacial y de la sercha plana, por si acaso. Entonces, esa es la razón. Muy bien. ¿Cómo es el pórtico plano? También tiene tres grados de libertad, dos desplazamientos lineales y dos desplazamientos, perdón, dos desplazamientos lineales y una rotación. Por cada nudo son tres grados de libertad, por si acaso. Eso es lo que vemos, tres grados de libertad, dos desplazamientos lineales y un desplazamiento angular. Cada elemento es seis grados de libertad. Aquí vemos, por ejemplo, del nudo, del nudo seis, el nudo nueve. Tres por nueve, veintisiete para X y bajamos, ese es, digamos, sus grados de libertad. Este va a tener una matriz de rigidez de quince por quince, porque multiplicamos por tres y tenemos la parte de los grados de libertad que tiene este elemento depórtico que estamos viendo en el ejemplo. No sé si están entendiendo, si hay alguna cosa, alguna aclaración, estamos yendo bien desde el principio. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que estamos hablando, reitero, la finalidad es de que ustedes conozcan cada uno de ellos y verifiquen la parte de su, de sus grados de libertad. Inicialmente es esa, digamos, el objetivo de la materia. Si hay alguna pregunta, me paran, me dicen que hablemos respecto a este tema. Entonces, ahí vemos las características. El pórtico espacial, obviamente, tiene de tres desplazamientos lineales por nudo y tres desplazamientos angulares. Es una matriz de doce grados de, perdón, un elemento de doce grados de libertad por cada elemento. Aquí, por si acaso, si utiliza esta doble fecha, es la regla de la mano derecha. Cuando giramos y su índice está en esta dirección, entonces es positivo, si es contrario, es negativo. Reitero, son tres desplazamientos lineales y tres desplazamientos angulares. Tiene los doce grados de libertad. Aquí vemos para el elemento siete por doce, cuarenta y dos. Y así se va sacando, digamos, sus grados de libertad. En la parte del, del emparrillado, tenemos dos desplazamientos angulares y un desplazamiento lineal. Desplazamientos en la dirección, desplazamiento angular gira alrededor de X, gira alrededor de Y y se desplaza alrededor de Z. Es lo que estamos viendo, la parte de su, de los grados de libertad se refieren a lo que se mueven, básicamente, ya sea linealmente o angularmente. De similar forma tenemos para la parte de los grados de libertad del nueve, del nudo uno, por supuesto que es lo que estamos viendo, que tiene un desplazamiento lineal en Z, que es veintisiete para el conjunto de la estructura, tiene una retorotación alrededor de Y y otra rotación alrededor de Z. Muy bien, ¿qué es el semiancho de banda? ¿A qué nos referimos? No sé si hay alguna pregunta, por si acaso, en la parte de la conceptualización que estamos haciendo. No sé si están entendiendo lo importante, es esa parte de que ustedes entiendan de qué estamos hablando, por si acaso. Ustedes se ubican de lo que dice, de lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos, por si acaso, no hay problema. Muy bien, obviamente tiene que ver, esta es la ecuación que resuelve todos estos elementos. Reitero, es la parte que resuelve, es la matriz de rigidez, está condicionado a los grados de libertad que tiene. Obviamente, los desplazamientos, esos que hemos visto, y las fuerzas externas solicitantes. Básicamente, esta es la ecuación que nosotros resolvemos para cada uno de las estructuras, es esa por si acaso. Obviamente, la parte más difícil de esto ha sido la parte del almacenamiento, que depende la exactitud de la parte del almacenamiento. Inicialmente ha sido directamente la parte rectangular, simplemente esto que estamos viendo, este semiancho de banda, y hemos hablado de que este tiene equivalencia, por eso utiliza solamente la triangular superior, por si acaso. Ese es el motivo. Hemos visto algunas teorías para poder hacer esto, unos teoremas que significa hacer esto. Luego se ha avanzado lo que se conoce como la parte más avanzada, es el skyline. Esto lo vuelve un vector, por si acaso, y hace eso. Eso ha sido los mayores esfuerzos para poder resolver, han sido esos. Aquí tenemos, para poder calcular el semiancho de banda, por si acaso. Que, reitero, significa para poder resolver la ecuación, de tal forma que no nos ocupe tanto espacio, porque se nos ocupa, obviamente, se aleja de los errores de truncamiento, en fin, de todo ese tema. Al resolver la parte de la computadora, entramos en eso. Muy bien, el semiancho de banda, obviamente, en este caso, tiene que ver con el elemento 5, por si acaso. Si nosotros vemos, aquí tenemos la numeración 2 y 5, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué? El semiancho de banda, el más crítico, es este. La mayor diferencia, la mayor diferencia del elemento 5, es 5 menos 2, es 3. ¿Sí? No tenemos ningún otro elemento que tenga mayor diferencia, la mayor diferencia de nudos, estamos viendo, 5 menos 2, es 3. ¿Sí? No hay ningún otro elemento que sea más grande. Ese es el semiancho de banda. ¿Cómo definimos eso? Obviamente, la parte del elemento, el 3, 4, obviamente, aquí, reitero, ¿qué cosa habría? Para el 2 sería el 3, este es el grado de libertad 3, y este es el grado de libertad 4. ¿Sí? Y también, para este elemento, tenemos el elemento 10, el grado de libertad 10, y el 9. El semiancho de banda, por si acaso, obedece esta fórmula. La mayor diferencia más 1 por los grados de libertad. En este caso, ¿cómo sería? Tenemos 3 más 1 por 2, que es igual a 8. Aquí podemos comprobarlo, que ese semiancho de banda es 8. Estamos ensamblando la matriz, obviamente, tenemos el 3 y el 4 que hemos hablado, los grados de libertad 3 y 4. Obviamente, reitero, 3, 4, 5, 6 no tenemos, 7, 8 no tenemos, tenemos el 9 y el 10. Y si nosotros numeramos, el semiancho de banda, obviamente, es 8, por este motivo, directamente, este semiancho de banda de la matriz va a ser 8. El B que nosotros estamos buscando, este B va a ser 8, básicamente, esa es la razón, el motivo de encontrar. Y reitero, depende de este semiancho de banda, la exactitud de la solución. Por hoy eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, se los voy a poner, por supuesto, todos estos papers, para que ustedes lo vean, en fin, todo ese tema. Es eso, por si acaso. Por hoy, esta es la primera clase, esta es la definición de lo que vamos a hacer, vamos a ver algunos otros detalles, en fin, todo ese tema. Pero, por en cuanto, eso es la clase de hoy, simplemente, reducimos a lo que hemos visto. No sé si hay alguna duda, aclaración. ¿Será que puedes subir ese archivo al Classroom? Obviamente, obviamente, enseguida termina la clase y se los mando, no hay problema alguno de eso. No te lo es, obviamente. Sí. Muy bien. A ver, los grados de libertad. Quieren, hay una pregunta por el WhatsApp, no tengo inconveniente. Reitero. Los grados de libertad es lo que los diferencia, si vale el término, a cada uno, a cada tipo de elemento estructural unidimensional, por si acaso. ¿Por qué unidimensional? Porque las características mecánicas que hemos visto solamente es en una dirección. Es una línea, si vale el término, la parte de todos estos, por eso se llaman unidimensionales. Este elemento, reitero, como está explicado, acá vamos a repetir, por requerimiento de su compañero, de uno de sus compañeros, su característica de la sercha plana, reitero, se puede mover en X, se puede mover en Y, cada uno de los nudos. Y, J, son los nudos, y el elemento, obviamente, es este Y, J. Los grados de libertad, reitero, es lo que se puede mover. La sercha plana es en X y en Y. Esos son sus grados de libertad. Estamos en el plano. Si estamos en el espacio, dos grados de libertad lineales. Este elemento, reitero, este, por ejemplo, se va a alargar o acortar alrededor de X, alrededor de Y. Eso es su grado de libertad. Por cada elemento, obviamente, son dos nudos, dos por dos es cuatro, son los grados de libertad de un elemento. Eso se refiere. Hasta aquí no sé si está entendido. Para el que ha preguntado, vamos a continuar con el resto. Se los vamos a poner, por supuesto, se los van a poner. Enseguida se los voy a subir al Classroom para que ustedes lo bajen. No hay inconveniente de esa parte. Pero lo que me importa en este momento es de que si están entendiendo lo que estoy hablando para la sercha plana. Reitero este elemento. Cuando haya una fuerza, cuando le solicite la fuerza, puede ser de este tipo, puede ser, qué sé yo, en este sentido, presión, succión, directamente, reitero, a este elemento, este que está. Va a tener esos desplazamientos, ya sea por succión, por presión, va a tener esos desplazamientos. En la dirección X, en la dirección Y. Eso es la parte de en Y. Este va a ser en J. Este va a ser en J. Este va a ser en J. Se va a mover. Viene la fuerza. Por supuesto, aquí va a provocar. Puede ser una fuerza en X. Puede ser negativo una fuerza en Y. ¿Quiénes van a provocar este desplazamiento? Van a ser estas fuerzas. Van a ser estas fuerzas. Lo van a mover. De cierto rango lo van a mover. ¿Quiénes lo provocan? Reitero, las fuerzas externas, por si acaso. Es eso lo que estamos explicando. Lo que caracteriza cada uno de los diferentes tipos de estructuras es eso. Se mueve. Lo van a mover en ese sentido. No sé si está entendido para el que ha preguntado. Para una primera. Obviamente el resto es en base a eso. El grado de libertad en el espacio obviamente lo va a mover. En las tres direcciones. Similarmente, una fuerza. Puede ser, por supuesto, una fuerza en X. Una fuerza en Y. En Z. Una fuerza en Y. ¿Van a provocar mover? Sí, evidentemente. Se va a mover. Lo van a estirar. Lo van a cortar. Muy bien. Digamos esta fuerza. Si era el original a lo que vamos al grado de libertad. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Lo van a jalar. Este era el original, digamos. El L. Por la fuerza. Supongamos que esta era la fuerza X. Lo va a jalar. Un delta L. Lo va a jalar. Si lo vemos, lo va a jalar. Esta fuerza lo va a jalar. Nos referimos a eso. Este desplazamiento significa que en las tres direcciones lo va a jalar. Básicamente iba a aparecer este delta L. Nos referimos a eso con los grados de libertad. En X y en Z. Va a ver directamente. ¿Por qué razón? Porque lo está provocando una fuerza. Puede ser de compresión, de tracción. Ya, ese es otro tema. Pero que va a tener, que lo va a mover. Nos referimos a eso con la parte de los grados de libertad. Que tiene, en definitiva, esa característica, si vale el término. En cada dirección va a ocurrir esto. Sí, va a ocurrir. Definitivamente. Eso es lo que estamos hablando. No sé si estamos respondiendo al que se ha pronunciado por WhatsApp. Y esto es para la sercha plana y para la sercha espacial. ¿Qué pasa con un pórtico? De similar forma, aparte de desplazarlo, también hay una dotación. ¿Cómo? Puede ser también con la parte de las fuerzas en X. Una fuerza en Y. Y por supuesto que también, un momento, en Z, J, en el nudo J, en el nudo J. Le va a torcer. Aquí. Eso es lo que dice. Y lo va a alargar. También lo puede torcer. Esos son los grados de libertad que estamos viendo acá para el pórtico plano. Muy bien. Obviamente, el pórtico espacial es más completo y tiene tres desplazamientos lineales y tres desplazamientos angulares. Va a girar en cada uno de ellos y también se va a desplazar. Eso es lo que significa esto. En cada nudo. Se puede desplazar como el... Como el... La sercha espacial, pero aparte de ello también puede girar para la parte de los momentos. Este elemento, este elemento lineal, reitero, puede girar alrededor de X. Si tenemos en la otra dirección, puede rotar alrededor de Y. También puede rotar alrededor de Z, por si acaso. Eso es lo que expresa el grado de libertad de cada uno de los elementos. Eso es lo que estamos viendo, lo que estamos ubicándonos para entender una mejor comprensión, un mejor manejo de los paquetes. Es esto que estamos hablando. ¿De qué? ¿A qué nos referimos? ¿A una sercha plana, a sercha espacial? ¿Nos referimos a un... A una... A una sercha, a un emparrillado? Es para eso, por si acaso. ¿Para qué? Para que entiendan directamente qué es, cuál es, cómo son las características de cada uno de ellos. Es eso, por si acaso. ¿Sí? Entonces vemos ahí la parte de un ser... De una... De un pórtico espacial. ¿Sí? Muy bien. También reitero que característicamente es un piso de un edificio directamente. Hay un momento en este sentido, lo que está viendo acá. Hay un momento en este sentido. Hay otro momento en este otro sentido. Y hay una reacción en la dirección Z. Momento Y, perdón, momento X, momento Y, y reacción Z. Esos son los grados de libertad que se producen por la rotación alrededor de X, alrededor de Y, y del desplazamiento alrededor de Z, se produce esta parte de los momentos, viene de eso, por si acaso. Eso es lo que significamos, lo que decimos, que son los grados de libertad. Son las características de cada tipo de elemento estructural. Es eso, por si acaso, lo que hemos hablado, lo que hemos dicho respecto a este tema, por si acaso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Muy bien. Aquí hay, ¿cómo se va a entregar la práctica? Ya hemos dicho, la práctica, la práctica, ¿cómo se entrega? A ver, a ver, hay esa pregunta. Bueno, hemos, esta parte, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo se entrega? Hemos hecho, ¿cómo se entrega la práctica? Hay una parte manual, manual. Yo tengo que ver esto que hemos hecho manualmente, con todo el detalle. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Este es el ejercicio. ¿Cómo empiezo el cálculo de la rigidez? Los factores de distribución. Bueno, hemos avanzado, no vamos a repetirlo. ¿Cómo se hace el método de cross? ¿Cómo se obtiene el diagrama de corte? Quiero ver este grafiquito. Luego, está el momento. ¿Cómo se obtienen los momentos? ¿De qué lado? ¿Por qué medios? Es una de las presentaciones y se valida con alguno de los paquetes que hemos hecho estos días. Hemos dicho muy bien, esta es la parte teórica. Tiene que estar esto y la parte de validación con el ETA, perdón, con el SAP y también con el F-Tool. Bueno, esos dos deben acompañar a esto, lo que hemos hecho. Hemos hecho, por si acaso, la parte del F-Tool, también del SAP y también manualmente. Se presentan esos tres, por si acaso. El ejercicio manual, la validación con el F-Tool y también con el SAP. Eso es para que ustedes tengan familiaridad. ¿Cómo ocurren todas estas cosas? Estamos entrando para justificar, básicamente, cómo se genera, si vale el término, la parte de estos momentos, en fin, todo ese tema. Estamos entrando a eso. Ese es, por si acaso, la parte de la presentación, que aquí hay una pregunta, ¿cómo va a ser la presentación? Reitero, lo que hemos hecho, validado por los dos paquetes. Hacen la validación, ponen a ojo. No, siempre su nombre y la fecha, por si acaso. Su nombre, compré, como están inscritos en la materia. No hay, ojo, hay copias, va a haber, pero, ojo, cuando hay las copias, la nota es negativa. Encuentro, no, ahora, ¿quién ha copiado de quién? Ah, eso no me interesa, basta que esté ahí. Es menos 10, depende del grado de copia. Esto le afecta, por si acaso. La nota, el examen vale 70%. La práctica vale 30%. Muy bien. En la presentación, en vez de este es menos 30, es menos 10, por punto 30, más, por hablar, 0.50, es por punto 30, 0.60, digamos, por 70. Esto es menos 3, más 6 por 7, 42, tenía que ser 42 la nota, la nota va a ser 39. Sí, ese es el formato, por si acaso. Copias, chao, prefiero no presentar. Ahí ya, 0, pero no es negativo. Que haya 2, 3, 4, ya, listo. A ver, termina el cuento. Ese es el formato, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Si no hay preguntas, continuamos mañana, entonces. Si no hay más preguntas, por hoy, yo creo que es suficiente. Vamos a seguir avanzando, pero de a poco. No, no, yo por hoy día, ah, sí, se lo voy a subir esto. Un ratito más se los voy a subir. Esto que hemos visto hoy día, lo vamos a subir. Lo vamos a subir, la parte matricial, todo esto que hemos visto, solo lo voy a subir, termina la clase y se lo subo. Ok, si no hay más preguntas, entonces, reitero, nos vemos mañana, por favor. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.